mira la pregunta de cuántos vídeos subo al día qué estrategias voy a utilizar o qué técnicas para que mis vídeos sean más vistos para alcanzar un mayor número de visitas para llegar a mucha más gente pues la realidad es que unos te contamos una cosa y otros te cuentan otra entonces el que dice blanco luego otro dice negro entonces te vuelve loco al final mi consejo es que no hay ninguna teoría no hay ninguna forma de subir o crecer en youtube por ejemplo te hablo de mi caso sino que lo que tienes que hacer es crear contenido e ir subiéndolo constantemente mira te voy a explicar mi caso por si te puede servir de ayuda o de inspiración decían algunos que los vídeos había que subir pues a lo mejor uno a la semana que los shorts había que subir a lo mejor dos o tres al día pero dejando entre ellos un margen de dos tres cuatro horas para que le diera tiempo al algoritmo de youtube a identificar los hashtags o la descripción o el título o las etiquetas o lo que hubieras puesto en cuanto al SEO para que eso el algoritmo lo detectara y supiera a quién recomendar tus vídeos la realidad te cuento mi caso es que yo personalmente he estado subiendo una media de cuatro vídeos diarios cuatro vídeos cortos desde el 10 de septiembre que me propuse cambiar el canal desde que puse en el nuevo banner esa placa ficticia que hice en photoshop de los 100.000 suscriptores porque es lo que visualizaba y a lo que quería llegar antes de fin de año y a partir del 10 de septiembre comencé a subir cuatro vídeos de media diarios por supuesto shorts porque un vídeo largo no te da tiempo vamos ni de ni de broma pero qué estrategia seguí yo para subir esos cuatro vídeos de media diarios qué intervalo o tiempo dejaba entre vídeo y vídeo sabéis cuál ninguno yo terminaba a lo mejor de un rodaje venía de grabar yo trabajo en el cine para el que no lo sepa venía de rodar me ponía a grabar los shorts me ponía a editarlos y si acababan por ejemplo a las 9 o a las 10 de la noche los subía todos de golpe y el margen entre uno y otro eran los dos tres minutos que tardaba entre uno y otro en poner los hashtags en poner pues lo que pusiera el título o la descripción que hiciera en los shorts para otros creadores esto que yo hice es una aberración es una locura no funciona así te están diciendo sube un vídeo por la mañana un short luego deja un par de horas o tres horas súbete otro luego deja otras dos horas subes otro pero no lo subas todos de golpe como hace jesús alegría pues qué le pasó a jesús alegría con esos vídeos que subía de golpe pues que hemos alcanzado los 100.000 suscriptores que somos ahora en menos de tres meses es decir el 10 de septiembre éramos 10.000 personas en esta comunidad y a día de hoy somos más de 100.000 105.000 o por ahí más de 90.000 personas en menos de tres meses es que es algo es un dato increíble por lo tanto de quién fiarse qué estrategia seguir pues esto es una locura por eso porque yo te digo blanco el otro te dice negro y a qué te aferras así que la conclusión o lo que te quiero transmitir es que lo que tienes que hacer es seguir tu instinto seguir tu corazón y evidentemente en una plataforma que vive de crear contenido de creadores de contenido que vive del contenido cuanto más mejor porque cuanto más como empresarios los señores directivos de youtube más dinerito van a ingresar por lo tanto esa teoría de no no subas muchos vídeos porque vas a agobiar a la gente hombre si subes muchos vídeos que venden humo o que no dicen absolutamente nada que no aportan nada pues si aburrirás o agobiarás a la gente y será negativo para ti y para tus datos tus estadísticas pero si estás subiendo contenido que aporte valor que esté entreteniendo que esté enseñando que esté educando pues cuantos más mejor y esto no es por tirar tierra contra mis compañeros contra otros compañeros youtubers a los que yo sigo o admiro que tienen toda la razón del mundo en lo que dicen porque lo dicen con la mejor intención seguramente intentando ayudar aportando valor para que si a ellos les funcionó su estrategia pues a ti te funcione pero es lo que te digo a él le funciona una cosa a mí me funciona la otra yo jamás te digo jamás hubiera imaginado eso de subir cinco shorts seguidos pero por una cuestión de tiempo yo lo que te digo editaba por la tarde por la noche los soltaba y me ponía a cenar porque se me acababa la vida se me acababa el día entonces por una cuestión por esas circunstancias los empecé a subir todos de golpe vi que empezaron a funcionar que empezaron mis vídeos a subir como la espuma que los seguidores no paraban de seguir y seguir y seguir los suscriptores que hemos crecido un montón en esta comunidad pues yo decía pero si funciona perfectamente para qué estrategias voy a seguir tal vez con los vídeos largos funcione de otra forma pero con los shorts si tienen calidad y se aportan valor cuantos más mejor mucho ánimo dale duro sigue subiendo vídeos no pongas excusas repito siempre esto no pongas excusas si no tienes esa cámara no tienes estos focos no tienes un estudio no tienes un teléfono cosa que yo hace 20 años no tenía tenía aquellas cámaras con una resolución así hoy el peor teléfono tiene una resolución así de grande así que no tienes excusas ponte a grabar si realmente quieres compartir lo que llevas ahí dentro recuerda que todos los seres somos extraordinarios todos los seres humanos y todos tenemos algo que aportar y si todos aportáramos lo que siempre digo este mundo iría mucho mejor habría menos hambre menos guerras menos violencia y sería un mundo más tranquilo más de paz más en armonía por lo tanto ponte a compartir contenido si no tienes focos te pones cerca de una ventana y la luz del sol te va a iluminar y además la luz del sol te deja una piel súper bonita y como estás tan cerca tampoco necesitas un micrófono porque el propio micrófono del teléfono ya viene súper preparado y te va a dar una gran calidad una calidad más que considerable o más que buena para y aceptable para estar en youtube y en las redes sociales acepto la excusa de siento miedo al principio que sientan vergüenza ajena miedo al que dirán me bloqueo porque oye tampoco es sencillo estar delante de una cámara hay que practicar esto es como todo es ensayo y error hasta que llega un momento que llevas 30 vídeos y dices oye pues ya me estoy soltando y cuando ya lleves 100 ya eres un experto ya eres un matías pras hay un locutor o un presentador ya de élite así que lo dicho mucho ánimo espero que te haya gustado que te motive este vídeo no olvides que tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido tan interesante como este y que nos vemos súper pronto chao